Gracias Alex. Amigos, muy buenos días. El pronóstico indica que el tiempo mejora. La probabilidad de precipitación comienza a bajar y esperemos que para el fin de semana no nos espere más lluvia. Mientras, la máxima hoy en la ciudad de Puebla será de 26 grados con probabilidad de lluvia en la tarde-noche, condiciones muy similares a las del día de ayer. Amigos, en Ciudad de México, para ustedes el calor se mantiene, máxima de 28 grados y leve probabilidad de lluvia. Hasta ahora el pronóstico indica que para el día de mañana la probabilidad de precipitación casi desaparece en la capital del país. Comienzas un día bebiendo un vaso con agua, así conseguimos que nuestro cerebro comience la jornada con más fuerza, nos sentiremos más frescos, despiertos y con más energía. Que tenga un muy bonito día y no se vaya porque continuamos con más.